Ya es tarde. ¿Te hice esperar mucho, hijo? No te preocupes, mamá. Estoy acostumbrado. Mamá, te ves increíble. Sí, increíble. Tú también. Vas a deslumbrar a todas las chicas esta noche. Mamá, no me tomes a mal, pero... mi papá no tenía clases como tú me dijiste. Bueno, no es lo que me dijo a mí. Sí, sí, sí. Pues, no meona. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por ver el video.